¡Suscríbete al canal! En el consultorio médico deportivo, el día de hoy vamos a hablar sobre ejercicio de fuerza en niños y tengo el gusto de presentarles al doctor José Antonio Báez, residente de segundo año de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual va a tratar con nosotros el día de hoy este tema. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y haremos la presentación. Posteriormente, si ustedes tienen alguna pregunta, con gusto intentaremos responderle. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal, doctora? Muy buenos días a ustedes y a todos. Gracias. Bueno, pues vamos a… ¿Cómo está? ¿Empezamos? Sí, claro que sí. Voy a compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Adelante, doctor. Bueno, pues bueno, como comentó la doctora, el día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es el ejercicio de fuerza en niños, en la población pediátrica y adolescentes. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto. Cualquier duda, pues ahí déjenla en los comentarios para poder responderla, ¿de acuerdo? Bueno, primero que nada vamos a comenzar delimitando esta población, lo que son niños y adolescentes. Vamos a tener que ellos se van a encontrar en un periodo de la vida que va a abarcar desde el nacimiento hasta la vida adulta. Y bueno, lo podemos dividir en tres fases principalmente, que son la infancia, que va a ocupar desde el nacimiento hasta los dos años de vida. Posteriormente tenemos la niñez, la cual se puede dividir en dos etapas, que es la preescolar y la escolar. La preescolar a partir de los tres a los cinco años y la escolar de los seis a los diez años en los hombres y hasta los dos en las mujeres. Y bueno, posteriormente la adolescencia, la cual da inicio con la pubertad, con la expresión de los caracteres sexuales. Y bueno, termina cuando comienza ya como tal la forma adulta. Durante este tiempo, todas estas etapas, pues los niños, los adolescentes van a estar presentando varios cambios, tanto físicos como fisiológicos. Desde el aumento en el peso, la talla, los cuales van a ir aumentando progresivamente. Y bueno, habrá unos periodos en los cuales habrá un pico que será mucho más evidente el aumento de estos. Uno es al inicio, en los primeros años de la vida y el otro es en la adolescencia. Por un aumento en lo que es la secreción hormonal. También lo que es el factor a nivel óseo, lo que son los huesos, es una parte importante que también va a requerir maduración del inicio. La cual se va a ir osificando con el paso del tiempo y va a ir alargándose. Aquí juega un papel importante el ejercicio, ya que nos va a beneficiar a los niños y bueno, a toda la población. Este, para poder generar una mayor densidad mineral ósea. Esto a futuro nos va a beneficiar, pues para prevenir lesiones, fracturas, tener una mayor estabilidad. Y bueno, también beneficia en lo que es en la anchura de los huesos. El tejido muscular, tejido graso, pues bueno, igual van a ir aumentando con el paso de los años. Va a ir incrementándose estos porcentajes de esta composición corporal. Teniendo, bueno, que el tejido muscular va a alcanzar su pico más o menos en cuanto a las mujeres. Alrededor de los 18 años y bueno, en los hombres hasta los 25 aproximadamente. Entonces, también el tejido graso, este va a ir aumentando. Sin embargo, este puede incrementar desde el nacimiento hasta el resto de nuestras vidas. Aquí, pues este va a depender de varios factores, como lo que es la actividad física, la dieta y bueno, la herencia, que es un factor importantísimo. El sistema nervioso, que será otro factor importante en la actividad física, ya que este de inicio, pues va a ser un sistema inmaduro todavía. Con el paso de los años va a irse completando su maduración. Las fibras nerviosas se van a ir recubriendo de mielina, la cual es una sustancia que va a ayudar a que los impulsos nerviosos se conduzcan más rápido. Entonces, posteriormente a esto, los niños ya van a poder tener una mayor facilidad en cuanto a realizar algunas actividades o acciones que requieran mayor complejidad o dificultad en cuanto a coordinación, equilibrio, etc. Entonces, va a ser importante ya que este se va a completar prácticamente a posterior a los seis años el 80% y el resto, pues va a ser a partir de esa edad el 10% siguiente hasta los 30 años y el resto después de esos 30 años. Y el factor hormonal, que también juega un papel importante, ya que llegando a la adolescencia, pues se va a activar el eje hipotálamo hipófisis gonadal, lo que va a producir una mayor expresión de hormonas. Y bueno, principalmente hablando de estrógenos y testosterona, lo que va a también generar cambios en la composición del cuerpo de los niños y adolescentes. Y bueno, va a producir también otros cambios que van a ser importantes en la producción de fuerza y tejido muscular. ¿Por qué vamos a hablar del entrenamiento de fuerza? Primero, ¿qué es? Este va a ser un método especializado de acondicionamiento físico en el cual una persona va a trabajar contra una amplia gama de resistencias para poder mejorar la salud, la aptitud y el rendimiento físico y o deportivo. Primero, podemos utilizar múltiples implementos para poder trabajar este aspecto de la aptitud física, que desde bandas de resistencia, ligas, lo que son pesas, ya sean mancuernas, pesas rusas, barras, lo que son barras en suspensión y desde luego el peso corporal, que es también un gran aditamento para poder utilizarlo. Todos estos implementos los vamos a poder utilizar, como mencionado, van a ejercer una resistencia, lo que nos va a permitir trabajar lo que son las fibras musculares, generando un estímulo para que estas trabajen, crezcan y así poder incrementar la fuerza, la coordinación intramuscular, intermuscular. Y bueno, esto va a generar mayor capacidad física en muchas de las situaciones que vamos a estar presentando. Hay muchos, pues, mitos o cosas que se dicen del ejercicio de fuerza. Lo asocian principalmente a que hay que levantar pesas, a que van a ponerse, pues, ahora sí que como, no sé, un fisicoculturista. No es tanto así, no es que no, que afecte a los niños que ya no vayan a crecer o que lastimen los cartílagos de crecimiento. O sea, esto no es del todo cierto. Sin embargo, si la prescripción y la supervisión del ejercicio de fuerza es adecuada, hay evidencia de que no hay mayor riesgo porque se trabaja de manera adecuada a las cargas necesarias para el paciente, para que pueda obtener los beneficios sin un mayor riesgo. Se han visto en varios estudios que desde 8, 12 semanas, algunos incluso mencionan 16 semanas, de ejercicio de fuerza, implementando este como primera opción, hay una gran mejoría en la composición corporal de los niños y los adolescentes, lo que ayuda a mejorar aún más las capacidades físicas y posteriormente les permite empezar a integrarse a otras actividades, tanto de ejercicio aeróbico como deportivo. Esto es importante porque mucha de la población pediátrica en la actualidad, pues, padece de sobrepeso u obesidad. Entonces, lo que podemos ver en estas tablas de aquí, en la cual podemos ver que los porcentajes no son bajos, se han ido incrementando con los años y, bueno, esto es un factor importante a combatir. Entonces, una gran estrategia para combatir eso es la actividad física. Sin embargo, al padecer esta situación del sobrepeso u obesidad, los niños probablemente no puedan desarrollar adecuadamente una actividad aeróbica o deportiva que les exija, pues, demasiada movilidad, porque puede que les cueste al principio, que afecte sus articulaciones. Entonces, empezar con un acondicionamiento de fuerza es bastante aceptable y tiene muy buenos resultados. Esto cambia la composición corporal, mejora el porcentaje de músculo, disminuye el de grasa, mejora las capacidades de los niños coordinativas y, bueno, así posteriormente pueden empezar a integrarse a otras actividades, pues, pues, que requieran una mayor, este, una mayor desplazamiento, como ya sea correr, jugar algún deporte, fútbol, básquetbol, etcétera, y ya sin mayor riesgo. También otros datos de, estos son del colegio americano, que mencionan que, bueno, los, la población, este, de niños y adolescentes, desde los 6 a los 17 años, en Estados Unidos, el 42% de ellos cumplen con las recomendaciones de actividad física, pero solo hasta los 11 años, de los 6 a los 11. Posterior a esto, hay un descenso bastante importante, hasta solamente el 8% de la población de adolescentes realiza actividad física que cumplen como tal con las recomendaciones establecidas por el colegio. Entonces, vemos que esto también es un factor importante, que los niños que no realizan actividad en edades tempranas, posteriormente la van dejando. Entonces, es importante que se vuelva un hábito y una costumbre poder hacer estas actividades para que en la vida adulta las continúen y esto no predisponga a otras situaciones como enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, ¿no? En cuanto a las recomendaciones que se dan del ejercicio de fuerza para los, los niños y los adolescentes, vamos a tener que lo recomendable es que sean en una frecuencia de 2 a 3 días por semana. Cuando hablamos de estos 2 a 3 días, hablamos por grupo muscular. Entonces, cada grupo muscular debe de trabajarse con esta frecuencia, por lo menos 2 a 3 veces por semana. La intensidad se maneja que puede ser de moderada vigorosa. Aquí vamos a tener también que tener un cierto cuidado con ellos, ya que los niños, creo que lo han mencionado en otras sesiones pasadas, no tienen una capacidad anaeróbica tan grande como los adultos. Entonces, se limita un poco el poder mantener este esfuerzo, por lo cual no se va a poder realizar actividades continuas de larga duración a estas intensidades. Con ellos, lo recomendable es realizar actividades pues interválicas para que puedan realizarlas adecuadamente, ya que ellos pues pueden trabajar a intensidades altas por corta duración y se recuperarán rápido de nuevo y lo podrán seguir haciendo. El tiempo, lo recomendable es que sean 60 minutos por día. Esto ya, bueno, formando parte de la actividad total, ¿no? Lo que es el ejercicio de fuerza y si se puede implementar el ejercicio aeróbico, pues está excelente. Pero formando parte de estos 60 minutos sería la recomendación para completar pues un total de por lo menos 300 minutos en los niños. Desde 150, pues ya hay un gran beneficio. Bueno, el tipo de ejercicio que se va a realizar, bueno, tenemos dos formas de realizarlo. Lo que es el entrenamiento o ejercicio estructurado, que pues va a consistir como tal en trabajo, pues por repeticiones, por series, para poder buscar un objetivo en particular. Esto ya más enfocado en pacientes o en población un poquito ya más grande, pasados aproximadamente los 8 o 10 años, ya que, como mencionamos, a partir de esta edad, pues ya tienen un mayor desarrollo del sistema nervioso y pueden realizar adecuadamente varias de estas actividades, además de que ya siguen adecuadamente órdenes e instrucciones y el riesgo es mucho menor. En cambio, en las etapas iniciales de la vida, se manejan de los 4 a los 6, 8 años, la recomendación es que el ejercicio sea desestructurado, que se manejen actividades con juegos, lúdicas, que requieran, pues, no tanto como seguir un orden tan marcado, sino poderse desarrollar, divertirse y que sea de preferencia también con otros niños para poder socializar. Esto ayuda mucho a la adherencia, el que les agrade las actividades, entonces así las van a continuar y van a poder mantenerlas a lo largo de su vida. Bueno, también en lo que es la prescripción para el ejercicio niños, vamos a requerir aplicar varios principios que van a tener que ser implementados para poder realizar la mejor prescripción para ellos. Entonces, el principal de ellos vamos a tener que es la supervisión. Los niños, lo ideal es que siempre que realicen actividad física, ejercicio, estén supervisados. ¿Por qué? Así se puede implementar mejor la técnica, los ejercicios, se les guía para que aprendan a realizarlos adecuadamente y no haya un riesgo de alguna lesión por un mal uso, ya sea de algún aditamento o simplemente de una mala técnica o algún descuido. Otro de los principios va a ser la regularidad. Como mencionábamos, las recomendaciones son que se realice el ejercicio en una frecuencia de dos a tres días por grupo muscular a la semana. Entonces, este debe de mantenerse por lo menos estos días para poder generar las adaptaciones y obtener los beneficios que queremos para la salud. Ya que si se deja pasar mucho más tiempo, arriba de 48 horas, no hay evidencia de que los estímulos se pierden y los beneficios son prácticamente nulos. Entonces, lo ideal es mantener esta frecuencia. El principio de sobrecarga, el cual nos va a hablar de que conforme vaya avanzando el niño o el adolescente, pues vamos a requerir aumentar lo que es la carga de trabajo para poder mantener el estímulo y que siga habiendo adaptaciones. Esto, pues se puede incrementar desde el volumen, aumentando ya sean los días de ejercicio, las series, las repeticiones, la intensidad, también aumentando lo que es tal vez el peso o un menor intervalo de descanso. Entonces, son las formas en las que se puede aumentar esta carga de trabajo y así poder seguir desarrollando las capacidades de estos pacientes. El principio de progresión, que también vamos a requerir generar mayor desafío en ellos. Entonces, probablemente va a haber que progresar algunos ejercicios de algo más sencillo, de lo más básico a algo más complejo. Por ejemplo, una sentadilla normal que posteriormente pudiera progresar a una sentadilla, una pistol squat y posteriormente una pistol squat sin asistencia, sin apoyo. Entonces, esto va también a llamar la atención de ellos, ya que al no conformarse con algo que ya dominan, va a seguir el desafío y los va a seguir metiendo en estas actividades para que las sigan desarrollando. La parte de la creatividad va a ser importante. Aquí tiene mucho que ver con la persona que vaya a estar encargada o del entrenamiento o prescribir el ejercicio, ya que pues hay que buscar las formas para poder atraer la atención de los niños, buscar juegos, buscar tal vez armar algún circuito de obstáculos, algo para que ellos se sientan atraídos y así poder seguir realizando la actividad física y poder seguir con el ejercicio sin interrumpirlo. La parte de la socialización, de igual manera, esto al estar en contacto con otros niños que van a estar realizando la actividad física, les va a permitir desarrollarse, desenvolverse con ellos y bueno, va a ayudar mucho en la parte social, también ayuda mucho en la parte psicológica, lo que es la autoestima, la parte efectiva. Entonces, es importante también que convivan con otras personas, con otros niños para poder desarrollar esta parte y también los va a beneficiar en gran medida. Y por último, pero no menos importante, pues la parte de disfrutar. El ejercicio que realicen deben de disfrutarlo, ya que esto va a ser la principal arma para que ellos continúen realizando la actividad y no lo dejen. Entonces, si ellos disfrutan el ejercicio, le toman el gusto, la adherencia va a ser muy grande y lo van a continuar realizando el resto de sus vidas. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio de fuerza? Tiene muchísimos. Desde la mejoría en las capacidades físicas, como la fuerza, la velocidad, lo que es las capacidades coordinativas, equilibrio, habilidad, etc. Todo esto va a mejorar las capacidades de los niños, lo que va también a aumentar su rendimiento deportivo, si es que practican al mundo de deporte. Y bueno, de igual manera, pues va a mantener una mayor adherencia a las actividades físicas. También va a contribuir a mayor prevención en las lesiones o caídas, ya que pues al tener una mejor capacidad física, mayor reflejos, mayor coordinación, van a poder evitar estas situaciones. De igual manera que como van a estar más fuertes, va a ser más difícil que se lesionen. Y bueno, por otro lado está la parte cardiometabólica, que también va a mejorar mucho varios aspectos fisiológicos, desde disminución del riesgo cardiovascular, mejorando la eficiencia cardíaca, aumentando el volumen sanguíneo, disminuyendo resistencias periféricas. Todo esto va a mejorar lo que es el aspecto cardíaco y así disminuir lo que es el riesgo de algún evento cardiovascular a futuro. El perfil lipídico, de igual manera, va a mejorar, afectando principalmente lo que es la disminución del LDL y un aumento del colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, esto va a beneficiar bastante. También contribuye a lo que es la eliminación o disminución de lo que es la capa lipídica. Lo que es la placa de ateroma. Entonces, todo esto va a contribuir a una mejor salud. La composición corporal y el peso también se van a controlar y va a mejorar, aumentando el porcentaje muscular, disminuyendo el porcentaje de grasa y pues con esto también previniendo muchas posibles patologías a futuro. Y bueno, lo que comentábamos, el aumento de la densidad mineral ósea, también se va a tener beneficiado, principalmente aquí por ejercicio con impacto, lo que es que genere algún impacto sobre la musculatura y la estructura ósea, va a beneficiar a este aspecto. Y bueno, otros aspectos que son también bastante llamativos, lo que es la parte psicosocial y la parte neurológica, va a haber un incremento en lo que es el rendimiento académico. Esto se ha visto en varios estudios que demuestran que el ejercicio beneficia tanto a la plasticidad neuronal, la neurogénesis, mejora la memoria. Entonces, todo esto contribuye a un mejor rendimiento académico en la población pediátrica. Y el bienestar psicosocial, como mencionábamos, pues va también a mejorar la parte de la autoestima, la autopercepción de uno mismo, lo que va a pues también traer varios beneficios en esta parte afectiva. Tendremos riesgos de haciendo ejercicio de fuerza. Como todo, siempre va a haber algún riesgo. Sin embargo, los beneficios van a ser mucho mayores. Pero bueno, los riesgos van a existir principalmente si no hay una supervisión de alguien calificado para poder supervisar estas actividades. Entonces, al no haber una supervisión, pudiera generarse que ellos realicen estas actividades en algún entorno inseguro, lo que propiciaría que tal vez hubiera algún accidente. También el uso de equipo inadecuado o el uso inapropiado del mismo equipo también pudiera propiciar que hubiera alguna lesión o simplemente una mala técnica, lo que generaría también algún problema de alguna lesión muscular o algún accidente también. Entonces, este es el principal factor que va a influir. De aquí también, el que pudiera haber algún error en la prescripción del ejercicio, la dosificación de las cargas, si no hay alguien que lo realice calificado, pudiera haber algún problema con esto. Entonces, se pudieran incrementar de más o simplemente no ser lo adecuado para el niño. Entonces, también pudiera traer alguna repercusión, desde no respetar los principios que mencionamos hace un momento, que son fundamentales para poder llevar a cabo una adecuada actividad física en los niños y adolescentes, hasta pues no considerar los intervalos adecuados de descanso. Y como mencionamos, los niños no van a poder mantener esfuerzos intensos, vigorosos por tanto tiempo. Entonces, requieren estas pausas para poder continuar con la actividad. La valoración médica. Vamos a requerir valoración médica en todos. Pues, idealmente sería excelente poder realizar una valoración a todos, preparticipacional, para ver las condiciones en las que están y poder iniciarlos en la actividad física de la mejor manera. Pero no es posible siempre. Entonces, la mayoría de las personas jóvenes, niños y adolescentes son saludables. Entonces, es seguro que inician con una actividad de intensidad moderada para comenzar con la actividad física. Esto sin algún examen previo médico. Sin embargo, para pacientes que tengan ya alguna indicación clínica, alguna patología de base o algún factor que ya consideremos necesario, sí será imprescindible realizar pruebas de valoración preparticipacional, prueba de esfuerzo, historia clínica, exploración, etc. Todo esto para poder guiarlo y que realice la actividad física de la manera más segura y no ocurra algún evento que pudiera ser perjudicial para su salud. Eso es lo principal que vamos a... en las principales ocasiones en las que se recomendaría la valoración médica. Y bueno, eso sería todo por mi parte, doctora. Ok, doctora, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Claro que sí. Dime, nos dicen que existe algún dolor por el crecimiento. Nos refiere que hay a veces dolores en las rodillas en niños. ¿Esto es normal o a qué se debe? Ok, bueno, sí es muy frecuente que mencionen que hay dolor cuando los niños están creciendo o estirándose, como a veces se dice. Esto, pues, es normal. A veces, como empieza a haber un mayor crecimiento en lo que son los huesos, una mayor osificación, pudiera haber esta sensación de dolor o de molestia, pero es normal. Los niños lo refieren muy seguido. Se ve, pues, principalmente a esto, que se están incrementando o están alargándose lo que son los cartílagos de crecimiento. Y bueno, está habiendo un proceso de osificación en el cual, pues, se está agregando lo que es la matriz, a la matriz ósea, minerales. Entonces, pues, es frecuente que pudieran referir esto, pero normalmente no es algún problema que haya que preocuparse. Ok, yo creo que sí. Sin embargo, pues, sería bueno, si este dolor es muy persistente, que acudieran a una revisión médica. A lo mejor ubicar una plantoscopía, cómo es el apoyo, cómo están las niñas haciendo las rodillas, pues, para estar seguros de que no hay ningún problema. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué deportes son los más completos para los niños y en especial para las niñas? Bueno, deportes completos como tal, pues, cualquier deporte llevado a la práctica adecuadamente pudiera ser muy completo. Lo recomendable para los niños es que prueben todos los deportes en edades tempranas. ¿Para qué? Para que obtengan, pues, los beneficios y las capacidades o habilidades de estos y, digamos, que se enriquezcan de todo esto. ¿Para qué? Para que posteriormente, si ellos deciden ya realizar algún deporte en específico, lo pueden realizar de la mejor manera. Eso sería lo recomendable en edades tempranas y así poder generar un desarrollo mayor de sus capacidades psicomotrices. Como tal, un deporte en específico, pues, yo no es que sea, por así que, alguno en especial. En las niñas, pues, generalmente, si les gusta más lo que es la parte, por ejemplo, de la gimnasia, algunas actividades de este tipo, que estas se inician desde edades todavía más tempranas, por lo mismo de la flexibilidad que, pues, esta se pudiera ir perdiendo con el tiempo. Entonces, es una de las actividades que se pudieran iniciar desde edades tempranas y, pues, son más predominantes para lo que es el sexo femenino. Ok, muy bien, gracias, doctor. Siempre una pregunta que tenemos por parte de los padres es, ¿en qué momento los adolescentes pueden ingresar a un gimnasio? ¿Qué recomendaciones, qué pros y qué contras existen en esto? Ah, bueno, pues, como justamente mencionaba, el ejercicio de fuerza no hay, como tal, un problema en que realicen ejercicio con algún implemento, ya sean pesas, máquinas, etcétera. Sin embargo, siempre requieren de una supervisión adecuada y una prescripción precisa, individualizada para, ya sea el adolescente o niño. Entonces, idealmente, eso sería lo mejor, que si van a ingresar a un gimnasio, ya sea a la edad que lo pretenden hacer, sea con alguien que los esté supervisando, alguien preparado, alguien que les pueda dar las indicaciones adecuadas de los ejercicios, y así no habría ningún problema. Y el ejercicio se podría realizar desde edades tempranas. No es necesario, pues, que se realicen como en edades tardías, siempre y cuando sea con las dosificaciones adecuadas. Como mencionaba, pues, tal vez los niños pequeños no van a poder seguir las órdenes del todo y la capacidad de coordinación todavía no va a estar totalmente desarrollada. Entonces, tal vez sería nada más la única como excepción para prolongar un poquito lo que es el inicio de ejercicio de fortalecimiento en áreas de hipnasio, que pues, más o menos a partir de los ocho años. Fuera de eso, pues, siempre y cuando haya adecuada supervisión y guía, yo creo que no habría ningún problema de realizar ejercicio en un gimnasio. Ok. ¿Y cómo es que pueden iniciar este ejercicio en un gimnasio? ¿Qué recomendaciones da? Yo recomendaría, pues, principalmente comenzar con ejercicios básicos, ejercicios que no requieran tanta complejidad para ir fortaleciendo, pues, lo que es las musculaturas principales, ¿no? Los grupos principales que ya sea, pues, pierna, bíceps, tríceps, pecho, espalda. Se pudiera empezar trabajando, a lo mejor, con el propio peso corporal. Posteriormente, ya a lo mejor implementos como ligas, bandas de resistencia. Y incluso el uso de mancuernas o alguna barra, sin embargo, ya requieren de mayor técnica, por lo cual sería recomendable, pues, dejarlos para la parte, pues, digamos, final, ya que hayan tenido una adecuada capacitación, un acondicionamiento físico inicial. Y, bueno, ya que tengan estas primeras bases, probablemente ya pudieran empezar con ejercicios con otros instrumentos. Y siempre y cuando también con las cargas bien dosificadas, ya que si se implementan pesos demasiado exigentes, grandes, que no puedan tolerar, aquí sí pudiera haber un riesgo de lesión para cualquier persona. Entonces, inicialmente, de lo más básico o simple, y ya progresar a algo más complejo. Ok. Nos preguntan también que si es normal que un niño de 14 años, después de hacer ejercicio, le duela la cabeza. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, no es lo más normal. Pudiera ser causas de, ya sea por, dependiendo de las circunstancias en las que esté realizando el ejercicio. Bueno, los niños tienen un factor que a lo mejor los pudiera predisponer a más, a algunos riesgos, que es la parte de la termorregulación. Los niños también de inicio no tienen todavía maduro lo que es el centro regulador de la temperatura. Entonces, ellos pierden y ganan muy rápido calor y frío. Entonces, lo que es en algunas zonas o algunos lugares que pudieran ser muy calurosos, la deshidratación se vuelve, se genera muy rápido y esto pudiera condicionar algunos síntomas como el dolor de cabeza o este, aletargamiento, etcétera, ¿no? Otras de las causas es que pudiera haber este, no, una adecuada ingesta de carbohidratos, que el azúcar pudiera estar disminuyendo por el gasto energético considerable y esto también pudiera generar alguna molestia de este tipo. Lo otro, pues que sean actividades muy intensas por tiempo muy prolongado, también pudiera generar alguna de estas sintomatologías, que es lo que recomendaba hace unos momentos, que con ellos siempre hay que tratar de realizar ejercicios por lapsos cortos y, bueno, que se estén hidratando muy bien y para poder prevenir algunas de estas situaciones. Ok, nos preguntan, ¿cómo a la hora de iniciar una actividad física con peso, cuál es la recomendación en cuanto a series, repeticiones e intervalos de descanso? Ok, bueno, la recomendación para empezar con ya trabajar con peso, lo ideal, se pueden partir desde dos series por grupo muscular, desde ahí ya hay un beneficio con, pues empezar con pesos ligeros, lo que serían de 10 a 15 repeticiones, esa sería como la forma inicial en la que podrían comenzar a trabajar, posteriormente se puede ir incrementando las series y disminuyendo las repeticiones conforme aumente la carga, la carga o los pesos. Entonces, inicialmente pueden ser dos series, aumentar tal vez en una o dos semanas a tres series, cuatro series, que hasta cuatro series es donde se ve o se ha visto que hay un beneficio, más series, en realidad no hay evidencia de que tenga como tal algún beneficio para la salud. Entonces, es el tope, digamos, y las repeticiones, dejarlas tal vez en un peso en el que se mantengan en 8 a 12 repeticiones, en el cual comiencen a tener una sensación de fatiga, disminución de la velocidad en niños. ¿Para qué? Para nada más obtener los beneficios necesarios, que sería el incremento de fuerza y los beneficios para la salud. Como tal, otras, lo que serían otros beneficios ya, como tal la hipertrofia, todo esto ya sería en etapas más avanzadas, porque llegar a porcentajes más altos, el temblor, el fallo muscular, pudiera predisponer a un mayor índice de lesiones. Entonces, inicialmente en un niño, no considero que sea necesario un porcentaje tan alto, se puede mantener con esa dosificación y se obtendrían los beneficios adecuados. ¿Y los descansos entre cada serie? ¿Cuánto recomendarías? Sí, los descansos podían ser desde 2 a 4 minutos por serie de grupos musculares, dependiendo el objetivo que se tuviera en mente, ¿no? En este caso, como lo que se busca más en los niños es generar fuerza, resistencia, los intervalos de descanso no deberían ser tan largos. Con 2 minutos, tal vez 3, serían suficientes. Y tal vez ya posteriormente, con el crecimiento, pues los intervalos pudieran ir disminuyendo, ya que la capacidad física va a ser mayor y el descanso no va a ser tan necesario o no lo va a requerir tanto para poder recuperarse. Va a generar adaptaciones para una recuperación mayor y más rápido. Entonces, se pudieran acortar estos intervalos de descanso. Ok. En los adultos sabemos que se pueden hacer algunas pruebas en cuanto al peso máximo y de esto un porcentaje para iniciar una rutina. En los niños, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sabemos cuál es el peso que deben cargar? Bueno, aquí con ellos también se pudiera implementar esta situación, lo que es el RM, el cálculo del RM. Hay algunas fórmulas con las cuales, a partir de un peso en el cual realiza ciertas repeticiones, se pudiera calcular el máximo que tal vez pudiera llegar y a partir de ahí calcularlo el porcentaje adecuado de carga en el cual debería de trabajar. Son algunos de los implementos que se pudieran utilizar. La otra forma de medir lo que sería la fuerza sería mediante una dinamometría, pero esto ya es un poquito más especializado y obviamente se requiere de equipo en ciertos lugares adecuados, pero son de las formas en las que se podría calcular. La otra es mediante la percepción del esfuerzo, en la cual, como mencionaba, se le puede poner a trabajar con cierto peso, en el cual al llegar a las 10, 15 repeticiones o 8 a 12 repeticiones, él comience a sentir ya la fatiga muscular y disminución de la velocidad de la ejecución. Aquí hablaríamos de que estamos trabajando aproximadamente entre un 60 a 80% del RM, ya más arriba que empieza a producirse temblor muscular, hablaríamos arriba del 85% del RM y ya llegando al fallo muscular, pues entre el 90 y 100%. Pero, como mencionaba, no considero que sea necesario llegar a estos porcentajes. Entonces, trabajando alrededor del 60 al 80% sería adecuado y se podrían obtener grandes beneficios. Ok. En cuanto a los deportes, ¿cómo podemos saber o cuánto tiempo sería el indicado de que un niño practicara un deporte como para ver si le gusta, si es apto? Ok. Bueno, lo ideal sería ya, una vez que haya estado, digamos, maduro lo que es el sistema nervioso, ya esté completada, pues digamos, el mayor porcentaje de melinización para que pueda realizar las actividades adecuadamente, ya que los deportes exigen grandes movimientos de coordinación, equilibrio, agilidad, etc. Entonces, algunos deportes se pudieran iniciar desde los 8 años para empezar a ya trabajar como un poco más específico en ese gesto deportivo. Algunos otros se deberían de reservar todavía un poco más de tiempo, por ejemplo, como la halterofilia, que son deportes que requieren mucho más, mayor esfuerzo y requieren que ya el adolescente ya haya llegado a una etapa en la que prácticamente esté completo su crecimiento. Entonces, se recomienda que sea a partir de los 16, 18 años aproximadamente hay deportes de este tipo. Los demás, pues entre 8 y 12 años se pudieran empezar a realizar, empezar a hacer pruebas para ver si son aptos para realizar este deporte y pues si se quisieran dedicar como tal a realizar esta actividad. Sabemos que muchas veces los niños practican el deporte que el papá quiso hacer cuando era niño, ¿no? ¿Qué recomendaciones le dan los papás sobre todo en estos deportes como el soccer, como el americano, donde los papás prácticamente quieren estar dentro de la cancha y dándole las indicaciones a los niños? Sí, es muy común pues vivir a través de los niños. Yo la recomendación que daría es que los dejaran probar todos los deportes, que no los trataran de obligar a practicar alguno en especial, ya que esto también podría generar que a edades tempranas pues el niño no le interese, entonces contrario a lo que quiere, que se interese en ese deporte probablemente termine alejándose. Lo ideal sería eso, que probaran todos los deportes para que vieran qué es lo que les gusta, tal vez en cuál se desenvuelven mejor y pues que pudieran ellos elegir la actividad a la que se quisieran dedicar y no se impusiera alguien sobre ellos ya que pues eso generalmente no termina bien y terminan dejando el deporte en algún momento. Sí, sabemos esas experiencias donde el papá está atrás de la portería diciéndole párale, voltea, pégale, hazle, incluso hasta a veces los incitan a ser como mucho más agresivos de lo que los mismos niños no son. Yo creo que esa recomendación es muy importante, igualmente el que respeten a los entrenadores porque si el entrenador dice algo y el papá dice otra cosa y todo el mundo le está gritando al niño, usualmente el niño se harta y opta por mejor salirse. Creo que sobre todo como menciona usted en edades tempranas el deporte de manera lúdica no me importa si gana, si pierde, me importa que se desarrolle adecuadamente. ¿Qué opina usted de estos deportes donde desarrollan más su coordinación, su desarrollo general más que la competencia? Pues de inicio justamente en edades tempranas son excelentes para que puedan ellos desarrollarse adecuadamente. Sí, la competitividad pues debería de dejarse ya para edades un poquito más grandes. De inicio pues que lo disfruten, que conozcan, que puedan desenvolverse adecuadamente. eso sería pues algo ideal para que puedan no se limiten a un solo gesto ya que pues tal vez después les gustaría probar otra cosa y tal vez después ya no sean pues tan aptos para poder desarrollar esas habilidades como en edades tempranas. Entonces, sí, idealmente pues sería bueno que probaran y realizaran de todas las actividades posibles para que se desarrollaran de la mejor manera y ya posteriormente si ya se han decidido por algún deporte en específico pues ya empezar a buscar la parte competitiva. Ok, ¿qué opina de los implementos deportivos? Yo he visto muchos niños muy pequeñitos que ya traen unos zapatos de tacos y los balones muy profesionales. ¿Qué opina de esto? Bueno, los también el equipo deportivo pues de igual manera debe ser adecuado para los niños. No cualquier zapato o cualquier implemento va a ser el adecuado para ellos ya que por el tamaño por el desarrollo en el que están pudieran a lo mejor no ser los adecuados para poderlos proteger. Por ejemplo, lo que son tacos, este tipo de zapatos, hay varios tipos en los cuales pues dependiendo del deporte tienen mayor o menor este número de tacos en la suela. Entonces, hay algunos modelos en los cuales pues esos tacos están ubicados en sitios que pudieran ser un poquito más riesgosos para la parte de la planta del pie. Entonces, pudiera predisponer a lo mejor alguna lesión con mayor frecuencia. Entonces, habría que tener cuidado con estas situaciones y utilizar la parte o el que sea más adecuado para ellos en cuanto a los balones, todo esto, pues de inicio empezar con alguno que no sea tan pues que puedan dominar ellos. hay de diferentes tamaños este entonces empezar de algo pequeño que ellos puedan utilizar que no les cueste trabajo este tomar o sujetar o patear para que puedan realizar las actividades ya posteriormente pues ir aumentando tal vez el tamaño o bueno un instrumento de mayor este que requiera mayor habilidad y yo creo que sería lo ideal siempre buscar lo que sea más adecuado para la edad en la que está el niño o el adolescente claro porque sabemos que hay balones de diferentes tamaños de diferentes pesos yo he visto niños muy pequeños con pelotas que casi le llegan a la altura de la rodilla con un peso pues muy grande para el tamaño del niño entonces siempre es recomendable que los implementos deportivos así como la vestimenta sea la adecuada pues para la actividad y para el gusto del niño que no porque el niño quiere ese balón sea lo más adecuado para él ok doctor y en relación a los niños con obesidad que recomendaciones de actividad física le podría dar pues bien lo que son los niños con sobrepeso o obesidad como mencionaba hace ratito generalmente pues van a tener mayor dificultad para desarrollarse en actividades que requieran pues un mayor esfuerzo aeróbico por lo mismo también los ejercicios de impacto lo que sería saltar correr todo esto pudiera tener mayor repercusión sobre sus articulaciones entonces esto pudiera generar alguna lesión en algún momento de inicio en pacientes que están comenzando a hacer actividad y que tienen esta situación del sobrepeso o la obesidad yo recomendaría eso empezar con el ejercicio de fuerza el fortalecimiento de todos los grupos musculares en lo que se adapta genera una mayor condición física se mejora la composición corporal hay una pues hay a lo mejor un poco ya de disminución en el peso y posteriormente ya que esté mejor adaptado comenzar ya con actividades aeróbicas tal vez correr o de inicio a lo mejor para usar la parte aeróbica pues realizar bicicleta natación situaciones en las que no requiera tanto impacto a las articulaciones pero sí complementarlo con el ejercicio de fuerza para poder tener el mayor beneficio posible y que obtenga una condición física adecuada pues lo antes posible para poder después participar tal vez en algún deporte o alguna actividad que él pues a lo mejor esté interesado pero ya sin riesgo mayor del que tiene al inicio claro también es muy recomendable una revisión médica porque muchos niñitos su falta de actividad física también se puede deber a lo mejor a un problema de mala alineación de las piernas o un pie plano que les duele los pies a la hora de correr entonces por eso no les gusta hacer ningún tipo de actividad física yo creo que como mencionó una revisión médica para ver pues si tienen algún problema y en base a eso pues a lo mejor no les gusta correr pero a lo mejor les gusta nadar o andar en bici o hacer algún otro tipo de actividades y bueno algún otro comentario ya para cerrar con esta plática doctor pues nada más invitarlos a todos los que tengan niños y alguna pues persona joven en casa que no acostumbra realizar actividad física que traten de inculcarles este hábito realizarlo junto con ellos ya que es este también algo importante que se sientan acompañados y eso también les genera un mayor apego a estas actividades porque pues si no se realizan de edades tempranas de grandes pudieran tener algún problema mayor y pues están muy a tiempo de evitarlos entonces es un hábito que hay que realizar y que va a traer muchos beneficios en todos los aspectos muy bien doctor pues muchísimas gracias damos gracias nuevamente a la dirección del deporte universitario por permitirnos el día de hoy compartir este tema con el público nos invitamos el próximo lunes a las 10 de la mañana con el tema de salud muscular más allá de lo estético le damos las gracias al doctor José Antonio Baez residente de segundo año de la especialidad de medicina de actividad física y deportiva por haber presentado el día de hoy este tema muchísimas gracias doctor no, no, de qué doctor encantado gracias